¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, los mejores momentos de la comunidad de CSGO, tanto la comunidad casual como la comunidad de competitivo. Y luego vamos a ver una segunda sección con fails y momentos graciosos que han habido durante esta semana. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos a empezar a ver, como siempre, la primera sección de grandes jugadas. Esta semana sabéis que ha sido la Blast Pro Serie y otros eventazos. Así que vamos a empezar con el primer clip. La primera vez que intento esto y ha funcionado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, mete el tiro desde ventana, mete el segundo, lo normal. ¡No! Se ha hecho un colateral saltando a través del... ¡No, tío! ¿Vamos a verlo repetido? Ni los veo, tío. Y se hace un colateral. ¡Hay gente suertuda por el mundo! Siete clip. Bueno, esto es una puta delicia. Le voy a dar ya el play porque es largo. El ninja defuse de Nitro en la Blast Pro Series. Liquid que choqueó bastante la final, ¿eh? Face le puso las pilas. Como veis, mata a uno. Quedan tres a un. Y fijaros dónde están todos. Es una puta locura. Todos estaban en A buscando el AVP y consigue hacerlo. Muy, muy buena por parte de Nitro. Así que nada, buen ninja defuse. Siguiente clip. Insane World Band. Eso es de la SL. Vamos a verlo. Lo bueno de Abril es que tiene mucha competencia. Hostias, nunca había pensado hacer eso, ¿eh? Os lo juro. Es una genialidad lo que acaba de hacer este tío, ¿eh? Muy buena. Muy buena. O sea, nadie piensa hacer World Band en esa zona. Y como digo, Abril es un mes maravilloso para las competiciones. Así que vais a alucinar. Ahora, de hecho, se está jugando la SL Pro League. Seguimos. Flom con ese Pistol Ace. Vamos a verlo. Bueno, le rosea. Se queda aquí. Normalmente todo el mundo suele retroceder a banana. ¿Fijaros dónde se ha quedado él? Y qué bien lo ha hecho. Las últimas bajas lo ha hecho increíble porque le quedaban pocas balas. Pero como digo, normalmente la gente tiende a retroceder y él se ha quedado hoy con un par de huevos. Muy buena. Después de tres años disparando al mismo spot, por fin me ha salido. Vamos a verlo. El spot de ratas. ¡Y! Ahí le ha salido. Para la gente que no lo sepa, eso da underground a ratas. Vamos a verlo repetido simplemente donde está disparando él y ya está. Funciona con la digger, con el scout, AVP, etcétera, etcétera. Incluso creo que con el AK, aunque tendría que dar más balas. 7 clip en 4K con el AVP. Vamos a verlo. ¿Vale? Bueno, de momento está fallando más con la jopeta de feria. Y da el nosecob maravilloso. ¡Oye! ¡Que va de nosecob! ¡Oye! ¡Que va de nosecob la cosa! Ya decías, yo digo, este tío está fallando demasiado. Y el último, evidentemente, será nosecob. Porque le queda uno. Ahí le tenemos. Tira el molo. Y nosecob en toda la boca. ¡Maravilloso! Algún día espero hacer alguna jugada así. Siguiente clip. 0 de skill, de habilidad y IQ de 301 vs 1 clutch. He estado viendo que los terroristas están ganando de paliza. El último está tocado. Vale. ¡Oh! Ya sé lo que va a hacer. Se va a dejar matar y la bomba le va a petar la granada. ¡Qué bueno! Muy, muy bueno. Eso es muy jodido de prever. La ha hecho genial. La ha hecho increíble. Muy buena. Siguiente clip. Jugar con el scout es mi hobby favorito. Vamos a verlo. Matar primero. Muy fácil. Este tío se mueve bien, ¿eh? Le flashean. Por lo que estoy viendo en el momento se mueve bien. ¡Uh! ¡Uh! Hostia, lo está haciendo bien, ¿eh? Yo es que no lo entiendo. Bueno, me lo dijo Muito. La gente que tiende a jugar con el rifle bastante mejor que con el scout que los AV-peros. O sea, el salto a la primera. No, es que este tío se está moviendo. Se está moviendo increíble. Y le va a hacer el lío, ¿a que sí? Increíble. Nada, nada. Brutalidad. Sobre todo, me ha gustado más cómo se mueve que los disparos en sí. Todo hay que decirlo. Siguiente clip. Team World. O sea, trabajo en equipo que no ha sido intencionado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Otro con el scout. Parece que la cosa va de scouts. ¡Ah! Lo ha busteado sin querer. Bueno, está bien, está bien. Bueno, no, ha salido la cosa bien. Es un clip bastante fortuito. Y creo que este es el último clip. Mis compañeros han dicho que lo subo a Reddit, así que... Bueno, igual, vale. A ver, que yo también me lo he sacado y no voy aquí presumiendo. ¿Vas a meter el tiro? Maravilloso, muy bien. ¿A qué? ¿Qué se ha hecho dos? Me acaba de callar la boca. Vamos a la siguiente sección. Tú, tú, corta, corta. Bueno, chicos, ya estamos en la segunda sección. Fueron feos y momentos graciosos o cosas que no sabíamos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Compañero de equipo invisible. Madre mía, qué callada de boca me lleva antes. ¿Vale? ¿Hola? ¿Hola? ¿Y ahora vuelve? Esto no lo había visto en mi vida. ¿Qué dices? Ala, 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 ala. Vamos a ver si... Ya está. La primera vez que lo veo. Siguiente clip vértigo. Uy, esto es un bug. Parece ser a día 14 de abril. Que lo pones ahí en molo, ¿vale? Como vemos. Uy, da ese spot que es una puta locura. Pues lo tienen que solucionar, chicos. Lo típico, no lo constije. Que ahora se va a jugar bastante... Ah, que hay más. No lo perdáis, que hay más. Joder. Un cachondeo. A medida que se vaya jugando vértigo, habrán viendo bugs que se irán arreglando. Pero bueno, como va a pasar con otros mapas. Como cobblestone, como nuke, como verpage. Tienen un montonazo de bugazos. Y al final se ha resuelto. Y vamos a ver el último. Que este... Que justo le había parado. Ahí lo tenemos. Bueno, cosas que tendrán que arreglar. Siguiente clip. Stewie, al parecer, haciendo la... Bueno, pone la serpiente. Vamos a ver a lo que se refiere. Vale. Se encierra aquí. Los han visto, tú. Los han visto. El Vice está haciedísimo. Y le disparas, mi compañero. ¿Qué dices? Claro, ahí la... Ahora baja. ¿Se lo hace? Porque le han dicho... O sea, compañero. Ahí hay alguien. Madre, amor hermoso. Clown en su comunicación. Siguiente clip. El... Wallbang... O sea, Wallhack, disculpad. Glitch. Aquí ha tenido que ocurrir algo rarísimo. Hostias, eso ya no es la sombra. Eso es que ya lo ve entero, ¿eh? ¿Vas a verlo repetido? Es que fijaros. ¿Lo está viendo entero? Este juego que ha de... Madre mía. Siguiente clip. Plata 1 resumidamente. Bueno, aquí vamos a ver la de fails. Empezamos bien. Cambia de arma justo cuando está ahí. Coge su arma de nuevo. Se queda sin balas. Coge la... Todos hemos sido... Bueno, hay que se ha guardado el cuchillo. Todos hemos sido así, así que respetemos ahí al compañero, pero pobrecillo. Último clip. Por eso, por cierto, te dije desactivarlo de recoger el arma automática. Por favor, siempre lo he dicho. Limpiar los ángulos. Todos ellos. Vamos a ver qué es lo que pasa. No, 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 no se puede ser tan tonto. Ay, 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 ay. Me he quedado rotísimo. Esos tíos están cieguísimos. Lo estamos viendo de nuevo. Pero vamos a ver. Hostias. Lo voy a probar, tú, 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 eso. Lo tengo que probar, eso es maravilloso. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado esta semana. Ha sido brutal. Yo pienso que ha habido un poquito de todo. Y nada, si os gusta esta serie, como siempre, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.